La Cámara Verde 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 que es presidente de la Cámara Verde, el señor Mauricio Cárdenas, a quien saludo muy calurosamente. Mauricio, bienvenido a los micrófonos de Escuchando Ángel. Mil gracias, muy complacido estar con ustedes. Bueno, Mauricio tiene una amplia experiencia en la docencia y aparte de eso está dirigiendo este proyecto que mucha gente no conoce. Qué bueno que esté aquí para que nos enseñe de qué se trata y más sean las personas que día a día se van vinculando a esto de la Cámara Verde. Pero antes de hablar de la Cámara Verde, hablemos de Mauricio. ¿Cuál es su experiencia en docencia y qué experticia tiene? Bueno, yo soy ingeniero industrial y trabajé durante 20 años en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y por motivos de haber vivido en cuatro otros países, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Venezuela, tuve relación con la docencia a nivel universitario también en esos lugares. En este momento y desde hace siete años, soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio, de la cual soy cofundador y básicamente estoy ahí poniendo en práctica mucho de lo que a lo largo de la vida he hecho en materia de propiciar soluciones de negocios que resuelvan problemas sociales y ambientales. Ha hecho parte de bastantes organizaciones y ha recorrido el mundo en ellas. ¿Qué experiencias gratas tiene de trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia en trabajar en un país como Estados Unidos a uno como Colombia? Bueno, yo viví 17 años en Estados Unidos en diferentes épocas. En la última viví 11 años y experiencias gratas muchísimas. Puedo imaginarme que una de las actividades más gratificantes fue el acompañamiento a una planta de Unilever en Milwaukee, Wisconsin, que estaba en proceso de ser adquirida por otra empresa y básicamente el apoyo que nosotros, a nombre de la organización con la que yo trabajaba, VHB Science Technology, sirvió para que en ese proceso, los procesos de adquisición suelen ser traumáticos porque la moral de la gente se viene al suelo. Normalmente en esos procesos salen de mucha gente y el foco de atención nuestro en ese momento era asegurar que los procesos de producción continuaran sin interrupciones y eso quería decir sin accidentes. Y durante ese año y medio no hubo ningún accidente serio y se pudo culminar exitosamente el proceso de transferencia de nuevos dueños. ¿En qué momento despierta en usted el interés del tema verde? Muy temprano, porque cuando yo me fui a Estados Unidos de 24 años, primero a la Universidad de Ohio y luego a la Universidad de Denver en Colorado, ya estaba yo interesado en estos temas ambientales, en esa época no se hablaba de la expresión sostenibilidad. Recuerdo mucho que yo tenía una colección de publicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y lo leía. Como ingeniero industrial en mi formación no necesariamente tuve un acercamiento a ese tema, excepto por el hecho de que en temas de decisiones de tecnología ya había en esa época digamos un acercamiento a tecnologías que podrían tener un menor impacto que las tradicionales. Esa discusión de hace 40 años sigue tan vigente hoy cuando vemos cómo toman decisiones respecto a la renovación de la flota de Transmilenio. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de la Cámara Verde? Yo conocí a la Cámara Verde por intermedio de una bióloga amiga mía que se llama Verónica Vargas que es la fundadora de la Cámara Verde y nos invitó a otras ocho personas a ser cofundadores por allá en el 2012. Esto fue en el contexto de unas actividades de capacitación que yo en esa época continuó ofreciendo de formación de coaches y ella, Verónica, era participante en estas actividades y la metodología incluye que las personas presenten un reto profesional, de negocios, de vida y los colegas le dan coaching en grupo. El reto que ella eligió fue si decirle sí o decirle no a la Cámara Verde de Comercio San Francisco que ella había conocido porque ella había estudiado en San Francisco su carrera de biología y que la había contactado para básicamente montar una filial en Latinoamérica. Entonces, eso fue mi primer acercamiento al mundo de la, en este caso, Cámara Verde de Comercio de San Francisco. A lo largo de los años ese vínculo desde Colombia cambió, se amplió porque ahora es con la Federación Americana de Cámaras Verdes de Comercio que agrupa a seis estados de Estados Unidos que son los estados más progresistas en normatividad ambiental. La sede es San Diego, California. Es decir que un reto que usted le puso a un alumno terminó llevándolo a ser el presidente de una nueva organización en Latinoamérica. Correcto. Wow. No, no le puse yo el reto. Cada uno tenía y no fue solo Verónica sino cada uno de los participantes en la formación tenía que presentar un reto que por definición no había resuelto que era estratégico porque podía implicar decisiones de largo plazo. Hasta este momento esa decisión ha durado ocho años y como lo decía antes de empezar la conversación es una decisión que si bien la tomó Verónica en su momento con el respaldo nuestro hoy me tiene a mí viajando a México para montar la Cámara Verde también en México. O sea que el alumno tuvo una idea que hizo que el maestro cambiara de labor. Sí. Ahora este acercamiento al mundo de lo ambiental hay que advertirle a la audiencia que cuando hablamos de sostenibilidad estamos refiriéndonos en un sentido amplio a los ODS a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por una organización de Naciones Unidas que se llama el Pacto Global y que ha tenido una especial acogida por parte de las empresas que hoy están evaluando el impacto de lo que hacen en términos de su contribución a los ODS. Sería muy largo además no tengo la memoria exacta para decir acá cuáles son los ODS del 1 al 17 básteme con decir que nosotros estamos enfocados primordialmente a dos de ellos uno es el ODS 13 que es el de acción climática y el otro es el ODS 5 el de equidad de género. Por supuesto contribuimos a algunos de los otros que tienen que ver con eliminación de la pobreza y protección de la vida submarina y producción consciente y consumo consciente o responsable. Algo que me recordé es que cuando estando como profesor en la facultad de administración de la Universidad de los Andes surgió una oportunidad de montar una empresa de consultoría en representación de una red internacional de origen sueco paulatinamente esto era año 96 paulatinamente nos fuimos involucrando en utilizar esas herramientas de consultoría y de coaching a equipos en la solución de retos ambientales y el proyecto cumbre de esa época fue asesorar al Ministerio del Medio Ambiente o del Ambiente para armonizar la labor que las diferentes organizaciones que lo estaban componiendo porque el Ministerio tenía 3-4 años de existencia en esa época y las diferentes organizaciones que habían sido fusionadas para ser un solo Ministerio no necesariamente hablaban el mismo lenguaje nosotros trabajamos durante casi un par de años en ayudarle a esas diferentes organizaciones a comunicarse más efectivamente y de esa época me atrevo yo a decir data estamos hablando del año 98 hoy ya han transcurrido 22 años el acercamiento en términos profesionales a estos temas que hoy manejamos desde la Cámara Verde antes de continuar hablando de la Cámara Verde surge una inquietud y es el tema de esa formación de formadores cómo fue esa experiencia y en qué consiste cuál es el derrotero que hay allí porque es algo que no se ve muy seguido y mucha gente quisiera saber quién forma los coach bueno durante los primeros 14 años de mi vida profesional de regreso de hacer posgrados en Estados Unidos trabajé con la Universidad de los Andes pero siempre mi inclinación fue a que al igual que lo había vivido yo en mi propia formación fueran mis estudiantes los que dieran la clase algunos de ellos no les gustaba es un método que nació en el departamento de matemáticas de la Universidad de los Andes y antes en el gimnasio moderno y que básicamente consiste en que el profesor es un apoyo y los alumnos llegan con los problemas que en ese día tenían asignados a presentárselos a sus colegas estudiantes a sus compañeros eso en relación a los temas que yo manejaba dentro de la facultad de administración pues lo reproduje y eran temas muy diferentes desde gerencia de recursos humanos hasta cooperativas pasando por gestión tecnológica llegando a negocios internacionales uno de los temas en donde más trabajé con ese método fue el de relaciones laborales y sindicalismo que hoy volvió a estar de moda entonces desde el punto de vista de mi profesión de docente paulatinamente yo fui por así decirlo descargando en mis estudiantes la responsabilidad del aprendizaje y no la relación digamos jerárquica del que enseña y el que aprende al encontrarme en el año 96 y desde antes porque los conocí hacía un par de años pero al asumir una representación de una red internacional en Colombia ya la cosa fue de otro precio porque ahí el método obligaba a que sobre todo trabajando con empresas en cambio de tener una relación de docente convencional fuéramos facilitadores estoy hablando de un equipo que se formó muy al inicio en esa metodología que se llama Action Reflection Learning aprendizaje a partir de la acción y de la reflexión y cuando yo me mudé a México pues años 98 a 2001 una parte esencial de mi trabajo fue formar a coaches para poder operar la red cuando me mudé a Estados Unidos donde estuve en esta etapa unos 11 años también fui copartícipe en muchas de las actividades de formación de coaches y por supuesto mi regreso a Colombia 2011-2012 y hasta la fecha han transcurrido ya 8 años una buena parte de mi trabajo a nombre de esta red ha sido formar personas y se volvió Bogotá un nodo regional venían personas de Bogotá perdón gracias de México de Puerto Rico de Estados Unidos mismo de Argentina de Perú a formarse ¿Qué anécdotas hay aparte de esa de la cámara verde que es sensacional y que que nos la llevamos ya en la cabeza como algo bien interesante ¿Qué otras anécdotas hay de esa época y de las personas que tuvieron la fortuna de compartir con usted y de verse formados? Bueno yo trabajé 5 años con una empresa con sede en California ya mencioné su nombre behavioral science technology y quiso la buena fortuna que los canadienses se retrasaran en darme la visa de trabajo para colaborar en un proyecto en Montreal perdón en Toronto y al estar esperando esa visa surgió la oportunidad de un proyecto en Brasil y durante los siguientes dos años estuve yo viajando por lo menos una vez al mes a Brasil primero con una organización química la empresa local de Axo Nobel que se dedicaba a la fabricación de pinturas especiales para aviones para botes etc y luego continué trabajando otros proyectos en Brasil durante esos dos o tres años sobre todo en el sector petroquímico petrolero la principal anécdota y más gratificante que yo tengo fue esa cercanía que se generó con el equipo de implementación de una metodología para asegurar continuidad operacional en la planta de San Gonzalo en Río de Janeiro muy cerca de la ciudad de Río de Janeiro porque cada uno de esos encuentros era una fiesta y era literal porque la manera como ellos en esta empresa celebraban la ahorita les cuento una anécdota a bordo de una plataforma petrolera la manera como se celebraban las ocasiones especiales en la planta de San Gonzalo era con una escuela de samba o sea la que pasaban ustedes saben que las escuelas de samba practican a lo largo de todo el año para ser campeonas en febrero que es cuando tienen su exhibición entonces pues yo me la gocé o sea cada vez que yo iba a Río de Janeiro siempre había una fiesta en a bordo de una plataforma petrolera de la Shell uno se imaginaría que las cosas son un poquito más serias porque uno está encima de un polvorín y lo que ocurría si bien era serio técnicamente era que convergían a bordo de esa empresa petrolera como 30 nacionalidades diferentes y entre los brasileros la gran mayoría eran del nordeste y una de las características de los del nordeste es digamos como lo diríamos aquí en Colombia ser muy costeños muy folclóricos entonces ocurrían cosas como que estando dando la capacitación y esta era una embarcación que se movía al ritmo de las olas y además tenía un eje central alrededor del cual se desplazaba o sea se movía en círculos entonces en estricto sentido esa ha sido la experiencia de docencia más chistosa porque tenía que ponerme de pie en horqueta para caerme cuando se moviera la embarcación en alguna ocasión me enredé el pantalón con el borde de una tablero que era un pantalón rajado eso también fue una situación curiosa pero la situación más divertida que yo viví con este grupo de nordestinos fue que al regreso de una de los de los breaks había unos pocos y esos pocos empezaron a hacer a golpear la mesa siguiendo un ritmo y a medida que llegaban al final se completó una batucada con los 20 que estaban ahí y así fue todo el receso y obviamente yo gozando eso no presentaba un riesgo de seguridad ni una de esas cosas a bordo de la embarcación sino simplemente es un indicativo de cómo la gente pasan su tiempo a bordo de una plataforma petrolera ¡Tremendo! ¡Hola! ¡Bon día! ¡Eu soy Norma Barbado do Brasil! ¡Convido a todos a escuchar Escuchando Ando! ¡Escuta y emprende! ¡Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario gratis en tu celular ¡Sé parte de Escuchando Ando! ¡Aprovechalo! Este podcast es tuyo para ti y para tu equipo de trabajo suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento Maná Crianza Orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná Crianza Orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin La próxima vez que pidas pescado que sea de Maná Crianza Orgánica y disfrútalo Ahora volvamos al tema de la cámara verde y cuéntenos un poco más sobre el tema en qué consiste la cámara verde cuál es su misión qué tanto le sirve a las empresas qué tipo de empresas cuál es el perfil de las empresas que se vea ayudada y la gente que nos escucha que son pequeñas y medianas empresas cómo se pueden vincular La cámara verde nació hace siete años y desde su nacimiento una persona que puedo mencionar por nombre aquí que dirigía el área de sostenibilidad de Pricewaterhouse Andrés Romero le sugirió a Verónica Vargas la entonces fundadora y presidente que nos enfocáramos a las pymes y acto seguido eso fue lo que nosotros hicimos en esa época los primeros tres años de existencia de la cámara verde yo era miembro de la junta directiva pero no estaba en la operación cotidiana incluso la cámara verde llegó a ocupar una sede o compartir una sede con una asociación de campesinos no sé si todavía esté funcionando en galerías que agrupaba más de 30.000 campesinos de productores orgánicos o sea producción limpia no con químicos haciendo el fast forward a hoy y sobre todo a los últimos ya se completa con este año cuatro que estaba al frente de la cámara verde decidimos que la expresión pymes era demasiado ambiciosa porque 95% de las empresas que hay en Colombia son pymes entonces era decir podemos trabajar con cualquier organización que esté a nuestro alrededor y eso no nos da foco entonces decidimos enfocarnos a los emprendimientos y no cualquier emprendimiento los emprendimientos verdes ¿qué es un emprendimiento verde? el Ministerio del Ambiente y las autoridades ambientales regionales los definen como negocios que contribuyen positivamente al ambiente y promueven la inclusión social nosotros sin conocer ni compartir en ese momento hace ya prácticamente cuatro años esa definición sobre la marcha es lo que hemos venido haciendo estos emprendimientos normalmente nacen verdes no es como las grandes empresas que un día deciden que van a consumir menos agua o menos energía o que van a cambiar sus fuentes de suministro de la energía no estos emprendimientos nacen con el propósito de resolver problemas ambientales y problemas sociales en la Colombia que tenemos o en la gran la mayoría de los países del mundo donde hay un problema ambiental hay en la base un problema social que tiene que ver y si lo llevamos al caso en Estados Unidos con el consumismo por ejemplo y por supuesto con los hábitos de por ejemplo he estado caminando bastante y celebre que tuviéramos un sol esplendoroso porque en otras épocas lo que habría estado es manejando mi carro en el estadio delante en trancones ustedes ven que se ha disparado en una ciudad como Bogotá el uso de las bicicletas y si ustedes ven el 99% de quienes transportan bicicletas son milenios ellos están transmitiendo unos valores muchos de ellos podrían claramente andar en otros medios de transporte prefieren este que aparte de no ser contaminante y no congestionar las vías de la ciudad les beneficia en términos de su salud obviamente en una ciudad como Bogotá la paradoja es que respirar aire contaminado no le ayuda a uno con la salud muchos de ellos usan máscaras y filtros para protegerse de eso ese es el tipo de población con la que nosotros hemos venido trabajando en los últimos cuatro años gente que primero no tiene vocación de empleada sino que quiere tener su propia actividad económica y segundo que elige resolver problemas ambientales y sociales un ejemplo maravilloso de eso nos evidenció hace una semana cuando alrededor de 15 personas vinculadas a la Cámara Verde fuimos al cierre de un programa auspiciado por la OIM la Organización Internacional de Migraciones y la USAID la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Americano en la que a lo largo de una mañana se presentaron en salones en paralelo y en auditorio grande y en una expo grupos de jóvenes que en los últimos cuatro años han recibido apoyo para sus proyectos productivos o educativos que tienen todos un beneficio directo sobre la parte ambiental y que son liderados por población vulnerable por comunidades víctimas de conflicto e incluso por hombres y mujeres excombatientes entonces ahí tiene uno en cabeza de las mismas personas unas razones para muy poderosas para dar apoyo y la razón por la que las personas de Cámara Verde estuvimos ahí es porque nosotros hemos dado apoyo a proyectos productivos de mujeres excombatientes y de mujeres de comunidades indígenas víctimas de conflicto la Cámara Verde de Comercio es una asociación sin ánimo de lucro entonces nosotros nos vamos a dar el lujo con voluntariado de prestar nuestros servicios de capacitación de mentoría de asesoría y de promover con el apoyo de grandes empresas que son patrocinadoras ruedas de negocios que acercan estos emprendimientos verdes a las organizaciones de compras de grandes empresas que están buscando ser más sostenibles esto se llama el modelo de innovación abierta en donde empresas incluso del tamaño de Bavaria deciden que para resolver retos que tienen de consumo de agua de consumo de energía de manejo de residuos si bien internamente podrían cranearse las soluciones prefieren poner a emprendimientos verdes incluso en lugares remotos a proveerles soluciones y tienen organizados concursos que les terminan dando beneficios económicos no solo contratos a los líderes de estos emprendimientos verdes y así como mencionó Bavaria está Nutresa está empezando a hacerlo Toto está Unilever el propio Ministerio del Ambiente ha recibido el apoyo de la Cámara Verde para aumentar su base de negocios verdes en las regiones hoy día tiene 1600 negocios verdes verificados la meta es cuadruplicar esa cantidad en pocos años y nosotros colaboramos activamente con ellos en esa materia igual que con las empresas grandes del lado de los emprendimientos verdes entonces existe un vehículo eso somos nosotros para acelerar no solamente la presentación ante las empresas grandes que si fueran ellos a tocar por separado a las puertas tal vez o no lo recibirían o se tardarían más en lograr audiencia nosotros atrás de las ruedas de negocios de los networking y ahora de las ruedas de inversión conectamos a esos pequeños con grandes y como la cámara verde supera el reto de la localización geográfica teniendo en cuenta que ustedes tienen un impacto a nivel nacional como hacen para tener presencia en distintos departamentos o como hacen los emprendedores para tener acceso a la cámara verde siendo que están en algunos en lugares apartados le voy a dar un par de ejemplos de algo positivo y de algo negativo primero el positivo la cámara de comercio de Bucaramanga se acercó a nosotros al ver en las redes nuestra publicidad de ruedas de inversión y envió a un representante de un grupo de apoyo a mujeres campesinas en Santander a una de esas ruedas de inversión esto fue hace nada en noviembre diciembre del año pasado a raíz de lo que ocurrió ahí la directora de inversión de la cámara de comercio de Bucaramanga que se llama Astrid Granados nos contactó nos avisó que iba a estar de visita en Bogotá ocho días después ya estábamos en algo así como 13 de diciembre y nos preguntó que si nosotros íbamos a estar activos y le dijimos que sí y ella explicó a qué venía y le dijimos que sí y estuvimos toda una mañana ella presentando días proyectos de los emprendimientos y empresas afiliadas sobre todo de actividades agropecuarias en Santander incluida cannabis medicinal y en ese salón hubo dos rotaciones de inversionistas entonces ella y sus proyectos fueron conocidos por alrededor de 15 inversionistas al cabo de toda esa sesión ella que venía de trabajar durante 10 años en Inglaterra dijo que jamás había tenido algo semejante porque si ustedes ven en Shark Tank una de las misiones que cumplen los inversionistas es corchar a los emprendedores es intimidarlos ese modelo nosotros no lo usamos nosotros más bien buscamos que haya primero respeto y segundo acompañamiento nuestro lema es fortalecer conectar y acompañar y queremos que se repita de parte de esos grupos de interés que también tienen interés en que avancen los emprendimientos y acompañarlos es una forma de hacerlo para terminar la historia apenas 15 días después o 20 días después de esta mini rueda de inversión tres o cuatro de estos inversionistas se encontraron en Barbosa Santander con los líderes de estos proyectos agropecuarios en esa zona con uno de los coordinadores de negocios verdes del ministerio del ambiente que coincidencialmente es de la zona y con la directora de inversión de la cámara de comercio de Santander entonces ese que es un ejemplo muy reciente es un ejemplo de cómo nosotros podemos llegar a las regiones hemos tenido y prefiero entonces no mencionar los nombres de las cámaras de comercio regionales acercamientos que no han prosperado por diferentes motivos la cámara de comercio de Bogotá ha sido una aliada muy generosa en el sentido de que hemos realizado varias de nuestras actividades que han atraído a más público en sus instalaciones y con su respaldo técnico si se quiere no solo desde que nació la cámara verde que fue en 2012 sino desde siempre yo he tenido una inclinación a conectarme con tomadores de decisiones digamos que me ayudó mucho trabajar 20 años en la universidad de los Andes entonces tenía presidentes de empresa como mis alumnos o a futuros gerentes de empresa como mis alumnos eso simplemente cambia la generación con la que trabaja y en mis actividades de consultoría pues siempre he sido reconocido como networkero eso yo lo traje a la cámara verde y al día de hoy tenemos en nuestras bases de datos del orden de 40 mil contactos que hacen que el tiempo de respuesta de nuestros grupos de interés para participar en nuestros eventos sea súper rápido ahorita le estaba escribiendo a una de las personas que nos está apoyando en nuestra sede la sede de SUNY Andinos la asociación de regresados de la universidad de los Andes para ampliar el espacio para la realización de la rueda de inversión que tenemos el 11 de marzo porque el primer anuncio público de que debemos hacer esta rueda de inversión dirigida a mujeres emprendedoras sostenibles de proyectos sostenibles salió ayer a las 7 de la mañana el cupo del espacio que tenemos en este momento es 100 personas y en la plataforma para inscripciones no han pasado 48 horas ya hay más de 50 inscritas y ha habido también otras tantas que nos han enviado en nuestros correos y en nuestras whatsapps mensajes de interés entonces desde el punto de vista de llenar el auditorio eso va a ocurrir estamos a mes y medio que ocurra el evento y ya tenemos la mitad del cupo lleno ¿Cómo se sostiene económicamente la Cámara Verde? Los Ángeles de la Guarda la Cámara Verde la primera instancia son los miembros de la Junta Directiva que yo personalmente pago cuentas de la Cámara Verde pero yo no he tenido ingresos de retorno y eso no me molesta porque para mí es un proyecto de responsabilidad social de la Cámara Verde por supuesto igual que le decimos a los emprendedores tiene que haber sostenibilidad financiera con la realización de eventos en los que periódicamente cobramos ganamos la energía que necesitamos para invertir en este tipo de acciones que las hacemos gratuitamente nuestra sede es gratuita que es Uniandinos los dos milímetros cuadrados de Uniandinos nosotros los empleamos semanalmente para reuniones para eventos para talleres para lo que sea una aspiración mía ahora que estoy eso no quiere decir que tenga que ser el mismo modelo pero una aspiración mía al mudarme yo personalmente a México es tener un aliado tan poderoso como es Uniandinos en México yo ya viví en México y ya trabajé con el TEC de Monterrey mi aspiración es que ese aliado y patrocinador principal sea el TEC ya estamos en conversaciones con el Instituto de Emprendimiento y por las necesidades y los retos que ellos tienen en este momento nosotros las personas que durante estos últimos siete años hemos estado trabajando aquí en Colombia y en Estados Unidos porque tenemos un vínculo muy cercano con Estados Unidos tenemos lo que se necesita para ayudarle al TEC a resolver retos que ellos los definieron como capacitación mentoría y aceleración de emprendimientos que resuelvan retos de cambio climático yo les había comentado que ese es uno de los aspectos centrales a los que nosotros contribuimos hay también gente que dice que todos los elementos ambientales que aparecen en la lista de 17 ODS tienen que ver con cambio climático cualquier cosa que uno haga para no consumir combustible fósil ayuda a prevenir o a mitigar que es lo mismo que reducir el impacto del cambio climático cualquier cosa que uno haga para que no haya que construir más represas consumiendo entonces menos agua ayuda a prevenir el cambio climático y así sucesivamente y cualquier cosa que uno haga para clasificar los residuos y promover economía circular o al menos reciclaje minimiza la contribución al cambio climático entonces en último término todos los patrones de consumo y de producción que se manejen con ese indicador cuánto de esto que estamos haciendo está o no beneficiando ya ustedes deben haber escuchado que en Europa países como Alemania o en Latinoamérica países como Costa Rica y sorprendentemente Chile han definido mucho antes que Colombia lo va a lograr metas de tener una economía carbono cero Costa Rica exacto y en otras palabras que en cambio de emitir CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero no solamente por vía de bosques que capturen el carbono sino por otras medidas el efecto neto sea cero ya hay empresas Google es una de ellas que declaró metas no de carbono cero sino de carbono negativo en otras palabras de contribuir para que el mugre que otros están enviando a la atmósfera no no llegue a ella excelente muy interesante el tema Mauricio usted ha sido protagonista de la presentación de muchas empresas que llegan a la cámara verde y usted las juzga de una u otra manera como decía bajo la política de no anularlas sino de construirlas ¿cuáles son los aciertos y las fallas más comunes de las personas emprendedores que presentan proyectos ya formados o por formar para ilustrarnos y no cometer esas mismas fallas y tener esos mismos aciertos bueno no es fácil y no es solamente un tema de los emprendimientos verdes pero voy a intentar dar una respuesta eso viene de de los grandes números tal vez ustedes hayan oído hablar del valle de la muerte y el número ese mítico de que el 95% de los emprendimientos no llegan a 5 años solo un 5% sobrevive estudio tras estudio tras estudio se ha identificado que una de las principales causas de esa muerte temprana es un modelo de negocio equivocado y dentro del modelo de negocio equivocado el estar ofreciéndole al mercado un producto o un servicio como se vende entonces yo me atrevo a decir que una de las medidas de prevención para que los emprendimientos que uno ve entrando por la puerta de un andino o de otras entidades con las que colaboramos como el impacto la propia universidad de los andes la universidad javeriana una empresa consultoría que se llama ASAI consultores que maneja o que es prima de una organización de consecución de fondos que se llama Impactia cualquiera de las que entran por cualquiera de sus establecimientos puede minimizar la probabilidad de estar desarrollando productos o servicios que no se vendan incorporando metodologías de innovación centrada en el usuario el nombre técnico es Design Thinking dentro de nuestro grupo de consultores hay muchos que tienen hasta posgrados en el tema yo lo he aprendido de ellos y si es cierto que si las personas en cambio de enamorarse de su tecnología o de su producto o de su línea de servicios se enamoran de la capacidad de que eso satisfaga necesidades concretas de los usuarios se reduce la probabilidad de que el mercado no esté ahí para lo que ellos ofrecen la segunda tiene que ver con las dificultades de cajas y dificultad de si yo soy un emprendedor que le vendo a Éxito o a Jumbo yo tengo que tener una palanca en su financiero muy grave muy severo porque estas grandes superficies pueden terminarle pagando a los emprendimientos a 120 días 4 meses no hay nadie que aguante eso y estamos trabajando muy de la mano con entidades financieras fondos de inversión que le ayudan a los emprendimientos a aliviar eso a través de ciertos mecanismos financieros un ejemplo concreto lo trabajamos con una firma que se llama Atena Impacto que con la sola orden de compra a uno de estos emprendimientos le genera con un descuento obviamente el capital de trabajo que de otra forma se retrasa ya 120 días en llegar para que sigan produciendo y la tercera y última de las razones por las cuales mueren estos emprendimientos no solo los verdes es por las dificultades de trabajar en equipo de forma apropiada de forma apropiada no solamente estoy incluyendo que las personas que fundan la organización se lleven bien sino también que las competencias que los fundadores iniciales no tienen y que se necesitan para ser emprendedores exitosos se importen o se generen alianzas con quienes las tienen para que ese equipo sea un equipo de alto rendimiento nosotros con los emprendimientos trabajamos mucho promoviendo alianzas los emprendimientos no pueden contratar empleados y en algunos casos no deben contratar empleados y las alianzas sustituyen esa oferta que de otra manera tendría que ser pagada directamente en nómina entonces esos serían como los tres grandes consejos que yo le daría a los escuchantes tremenda clase y para terminar Mauricio no lo puedo dejar sin que me cuente cuáles son sus fuentes de conocimiento actualmente qué lee de qué aprende de dónde está lo que aprende esos tesoros cuáles son bueno sería demasiado largo ayer vinieron los señores de la mudanza a medir la carga que vamos a llevar a México y las personas le hicieron el comentario a mi esposa yo no estaba ahí que nunca habían hecho una mudanza con tantos libros se traslada a una biblioteca a México esta va a ser mi novena mudanza internacional y hay libros dentro de ese mercado de libros que yo tengo que apenas he tenido en mis manos pero que claramente no los he leído todos hoy día tengo sin mentirles 20 mil libros sin leer va a haber una biblioteca en su nombre algún día pero se va a hacer electrónica y pues yo yo tenía un vicio de pequeño cuando iba a fiestas de cumpleaños a lo que uno iba a los 7, 8, 9, 10 años de edad y era que mientras todos los niños corrían por ahí yo me ponía a leer y me ponía a leer lo que tuviera al frente disfrutaba enormemente cuando íbamos en fines de semana con amigos de mi familia a una finca en el Rosal porque en esa finca había la colección completa de cromos y entonces yo me leí hasta el último número de cromos que nació en 1911 si no estoy mal no tiene nada que ver con el cromos que hoy circula exacto claro tenía registro social de la época pero era otra cosa entonces fuentes específicas bueno yo tengo una suscripción al New York Times entonces la leo suspendí mi suscripción no mentira también tengo una suscripción al espectador pero solo digital no tengo suscripción a Semana entonces estoy limitado a 7 artículos ¿hay algún autor en particular del tema de management y esto que siga que esté pendiente muchos ¿cuáles nos recomiendan? todos son investigadores ahorita acaba de morir uno Christensen profesor de Harvard se los recomiendo a las personas que están escuchando que estén interesadas en temas de innovación pues hay un autor que siempre me encantó que es un creo que todavía es profesor en Stanford no recuerdo bien cómo se pronuncia su apellido pero me lo recuerda el nombre de Michelle Pfeiffer porque él también es P-F algo es Pfeffer le quedo abriendo a la audiencia el nombre específico en temas de estrategia en temas de organización conocí personalmente en Bogotá en México y en Boston a Peter Senge profesor de MIT y lo he acompañado como lector en su travesía llegó hace ya 20 años al tema de la sostenibilidad y de ahí no se ha salido pero paso por muchos otros temas educación por supuesto lo que a mí me acercó a él la cultura de organizaciones que aprenden entre los latinos yo no leo mucho novelas pero me gustó leer a Abad a Piedad Bonet y aquí pues el mensaje es que para aprender a ser exitoso en el mundo de los negocios seguramente la mejor escuela es leer a García Márquez porque es entender la complejidad que hay en la sociedad no es la cosa mecánica de cómo meterle más productos o servicios a unos consumidores que no están interesados sino sintonizarse con su cultura eso es básicamente lo que yo Mauricio muchísimas gracias muy generoso de su parte y que este podcast sea una despedida o una hasta pronto más bien para ese viaje que va a emprender de verdad que qué bueno conocerlo es un honor y bueno ahí nos encontramos en el camino de pronto en México y mientras tanto aquí en escuchando no y cuenten con mi pleno respaldo yo he sido digital yo no soy nativo digital pero desde el año 92 tengo dirección de correo electrónico de la universidad de los andes y el 90% de lo que yo he hecho en la vida calculo cuántos años atrás de 92 para acá de 30 ha venido producto de las redes y los intercambios en la web entonces en este momento mi oferta para ustedes es que eso que yo haga en México en donde voy a estar ya radicado a fines de marzo con seguridad con César vamos a seguir en contacto y va a haber candidatos a podcast a la lata tengo que preguntar cómo se dice allá a la lata en México a la lata viene siendo a lo no a lo a lo pendeja ah si ah que bueno hay que preguntarle a Itzel Lorozco si si gracias Mauricio muchas gracias por la invitación llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir escuchando ando comparte este episodio y descarga más en escuchandoando punto com o en tu plataforma favorita hasta la próxima el anterior episodio fue una presentación de maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de maná crianza orgánica y disfrútalo descarga los episodios gratis en escuchandoando punto com